Nosotros estamos trabajando en lo que es eso, pero todavía no hemos salido a las calles lo que es la instalación de los letreros, prácticamente porque es señalización vertical lo que vamos a hacer ahora mismo. Cuando hablamos de señalización vertical, ¿a qué nos referimos? Bueno, son las señales de tránsito que son los letreros, porque la horizontal es lo que va en el pavimento con la pintura, pero ahora lo que vamos a trabajar es vertical, lo que son letreros de pares, estaciones, una vía, doble vía, dependiendo de la situación del caso. Muy bien, en el caso, por ejemplo, de las entradas y salidas de Moca, para que la gente sepa algunas señales como especificando cómo entrar y salir de la ciudad, ¿ustedes han pensado en este tipo de trabajo? Sí, hemos pensado eso y hemos también consultado con algunas empresas de Moca para ver si algunas empresas también hacen su aporte de ayudarnos en lo que son las entradas. En las mismas empresas, hay unas empresas muy importantes de aquí de Moca que quedan en las mismas entradas de Moca y nos pueden ayudar en eso. O sea, ¿ustedes están desarrollando un plan en ese sentido? Sí, estamos trabajando en eso. ¿Están conscientes ustedes, Juan José, que fruto de no estar la ciudad señalizada correctamente, hay muchas personas que se pierden en la ciudad? Sí, hay muchas personas que se pierden, cogen calle en vía contraria, sin número de cosas. Hasta yo me he topado con eso en la ciudad, en ese caso. Entonces, ante esta situación, ¿están ustedes claros de que es un trabajo fuerte para...? ¿Han hecho todo el levantamiento del lugar en el caso urbano? Sí, tenemos un levantamiento de lo que es el cálculo urbano completo, la ciudad, de las señalizaciones que se necesitan para la ciudad. Pero el trabajo es muy fuerte, muy costoso también. Muy bien. Pero, por lo menos, paulatinamente se irá trabajando en algunos sectores. Sí. Siempre se trabaja en lo que es el mismo centro de la ciudad, siempre de ahí que uno parte, porque como es el mayor flujo de vehículos y que transita todo el mundo, de ahí siempre que se parte. Se ha trabajado en una parte de lo que son los señales de pares, los mismos nombres de las calles se ha trabajado. Algunas empresas no han donado y así lo hemos seguido haciendo también con otras empresas. Lo hemos solicitado para que también hagan su aporte a la institución, al ayuntamiento. En el desarrollo de su gestión, ¿podemos decir que Moca quedará completamente señalizada? Sí. Vamos a hacer lo posible que quede prácticamente un 100% lo que es la señalización. Siempre la vertical, porque la horizontal siempre nos trae inconveniente, que siempre se pierde y sale muy costosa esa pintura. Y la pintura se pierde automáticamente en el pavimento.